La venta de bibliografía del Papa Francisco continúa siendo constante. Las Jornadas de la Juventud ayudaron al entusiasmo general por conocer un poco más al Papa del fin del mundo. En estos últimos días ha habido como mucho interés, mucho auge, digamos, de búsqueda de libros del Papa. Un poco por la Jornada de la Juventud y otro poco por... que ha sacado el último, el primer documento, digamos, la primera encíclica y bueno, entonces la gente se ha volcado a buscar libros de él. Ahora, últimamente, están buscando la primera encíclica de Francisco. Esa es la novedad. Esa es la novedad, Lumen Fidei, sí, exactamente. Se mantiene un ritmo de venta bastante considerable. Se venden todos los libros de Francisco, se están vendiendo continuamente y ahora la encíclica nueva, Lumen Fidei, es la que se está vendiendo más que todos los otros libros. ¿El Jesuita, por ejemplo, qué ha pasado con él? El Jesuita, por ahora, está agotado de vuelta. Se vende muchísimo, es uno de los libros que más se vende, junto con Mente Abierta, Corazón Creyente. Son los dos libros que más se venden. Se ha vendido, diría yo, se ha agotado bastante y bueno, se ha vendido bien y con esto de las jornadas... ¿Mucho más? Sí, sí, mucho más, incluso estampas, tarjetas, medallas, llaveros, todo eso se ha... Ya trasciende a la bibliografía, digamos. Exacto, sí, sí, piden mucho de todo lo que haya. Gracias. 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 Gracias.